Música Los hagan todos pues entonces Música Música ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Ven! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Tiempo, por favor! Bueno, hombre, el público es el jurado para los italianos. Hemos dicho estos minutos. Bueno, el público está desplazando. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven! Ah! Ok. Ahí están los rayos. Somos con los seis de femeninos. ¡Ajá! Nadie sabe para quien trabaja ¡Bien, papicha! Ahí están las mamas ¡A ver, mami! ¡Buena! Ya, ya, mamá, mucho, vea ¡Ya han dejado chasquita! ¡Ajá, muchachas! ¡Estoy afuera! ¡Aquí se cogerán! ¡Está conmigo con las mujeres! ¡Estoy afuera lindo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ajú, aú, aquí! ¡Se cogerániche así! ¡M thoughtfuly! ¡A way! ¡Tres! 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 Acérrate un malo para repartarte, acérrate un malo para ser el valiente. Son los muchachos valientes, en la mano y en la mano. Sal a la playa, 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 sal a la playa. Amarrate un faja para repartarte, amarrate un faja, ser el valiente. Son los muchachos valientes, en la mano y en la mano. Yo bailo chonito, para que yo no me perdí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!